Lucas 11 del 15 al 26 hemos llegado ya al día 9 acompáñenos hemos llegado amigos a día viernes y nos acercamos a Lucas 11 del 15 al 26 en aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio algunos dijeron éste expulsa a los demonios con el poder de Satanás el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa si Satanás también está dividido contra sí mismo cómo mantendrá su reino ustedes dicen que yo arrojo a los demonios por el poder de Satanás entonces con el poder de quienes los arrojan los hijos de ustedes por eso ellos mismos serán sus jueces pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otros más fuertes lo asalta y lo vence entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama cuando el espíritu un mundo anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y el no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno y estamos ante esta labor que realiza jesús también dentro de sus signos como los llama san juan pues él va expulsando demonios sabemos hoy que dentro de la iglesia existe el rito de pues todas estas expulsiones es decir un exorcismo son casos muy extraños pero claro que están contemplados dentro de los ritos posibles a realizar es un sacerdote designado para esto que recibe una especialización particular en el caso de jesús que va liberando que va sanando que va expulsando también podemos pensar y meditar en aquellas cosas que en mi vida necesitamos que dios saque que dios expulse que dios me libere tal vez no un demonio pero si de un egoísmo tal vez de orgullo tal vez de vanidad tal vez de mentira de calumnias de algún vicio tal vez del adulterio tal vez de falsedades de críticas de chismes bueno cada quien sabrá pero si necesitamos siempre que jesús expulse situaciones que no estén bien en nuestra vida el señor también en ese sentido aunque encuentra crítica y señalamiento de que le dice lo que pasa es que tú estás del lado de satanás y por el poder de satanás realizas eso jesús le explica que eso significaría un reino dividido y por lo tanto se vendría abajo dejemos que el señor obre en nuestros corazones para expulsar aquello que está mal pero sobre todo para instaurar los valores los valores del reino instaurar en nosotros el bien y la vida de gracia para que caminando según su enseñanza y su evangelio todos y cada uno de nosotros podamos hacer una vida de conversión y de santidad televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana fortaleciendo tu fe